Dendry Martínez, Dendry Martínez, el capitán. Entre lágrimas, Alina Lozano confirma el fin de su compromiso con su pareja 30 años menor que ella. Nosotros anteriormente habíamos hablado acerca de la actriz colombiana de 53 años de edad, Alina Lozano, conocida por su participación en telenovelas como Hasta que la plata nos separe y La reina del sur. Ella confirmó entre lágrimas el fin de su compromiso con su novio 30 años menor que ella, Jim Velázquez. Jim Velázquez adelantó hace unos días que Alina no se encontraba a gusto en la relación luego de que él coincidiera con su exnovia en un trabajo como modelo para el que fue solicitado por una diseñadora. No fue hasta el domingo que Alina habló por primera vez de la situación a través de una transmisión en vivo por Facebook. Estoy súper afectada. Hoy que llegué a la casa, se viene todo esto, todos estos sentimientos. Esta relación inició públicamente y se termina públicamente, amigos, dijo ella, notablemente triste. Se nos salió de las manos. Esto, en mi caso, el amor ya no es para sufrir. En este momento yo ya estoy empezando a sufrir, dice ella. Así que en una transmisión en Facebook, ella termina su relación con este Jim Velázquez, que fue en un momento, fue como el manejador de ella y todo eso. Nosotros hablamos de eso y adelantamos muchísimos detalles anteriormente cuando lo hicieron públicamente. Jim y Alina se unen a la larga lista de famosos que han dado a conocer su separación en este último mes. Ricky Martin, Sofía Vergara, DJ Luvian, Raúl Alejandro Rosalía, en fin, muchísimos famosos se han separado de sus parejas en este último mes. Señor, una situación que uno dice, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Así que Alina Lozano confiere más el fin de su relación, de su compromiso con su pareja, 30 años menor que ella.